Pero no hubo ni francotiradores para asesinar guardias nacionales, policías, para asesinar gente que pasara por allí, como varios casos que se conocen. Ni hubo este tipo de preparación para el combate violento callejero. Gente preparada y financiada para el combate violento de calle. Que bueno, cumplieron un conjunto de fases y son muy peligrosos, yo quiero decirlo. Estos grupos son muy peligrosos y no han cesado en su intento de, por la vía de la violencia, acabar con la democracia y el gobierno constitucional de Venezuela. No han cesado en su intento, son pequeños grupos. Ahí ustedes pueden ver, no es casualidad que estos narcotraficantes hayan estado motorizando, dirigiendo las llamadas barricadas en estos estados. Apenas esto es, digamos, una muestra de la dimensión de la penetración de grupos paramilitares y terroristas de Colombia en estos grupos de ultraderecha, extremistas, que han llevado la violencia a toda Venezuela. Esta es la otra cara, pues. Esta es la otra cara. Ahora, efectivamente Venezuela está trabajando, avanzando, pero no podemos descuidar que ha surgido en Venezuela una insurgencia armada de ultraderecha. Quiero decirlo y denunciarlo. Ha surgido en Venezuela una insurgencia armada de ultraderecha. Que se han planteado objetivos, no solamente el combate callejero, la violencia, matar guardias nacionales. Se han planteado, bueno, atentados directos contra personalidades. Se han planteado secuestros, asesinatos en Venezuela. Que sean de impacto, de conmoción nacional. Se han planteado eso. Y vincular eso a la AMPA común. Como sucede en otros países. Como sucede en otros países. Buscar delincuentes comunes. Darles todas las garantías. El sicariato, el delincuente común, opera, comete crímenes horrorosos y después aparece que es la delincuencia común. Cuidado, compañeros que investigan, de inteligencia, cuerpos policiales y ministros dedicados a esto. Estamos ante la presencia de una insurgencia sin ética, sin límites morales. Y que su único objetivo es destruir por venganza, por odio, por ambición personal de poder, de pequeñas personalidades que son tan pequeñas como el tamaño de su ambición, proporcional al tamaño de su ambición personal. Hay que estar pendientes de todo eso. No bajar la guardia. Que nadie baje la guardia. Hay que mantener la guardia alto. Nosotros hoy, como sabe toda Venezuela, con la facilitación, el acompañamiento de una sur.